Cuando lleguen a su casa andan bien identificados, están en eso durante todos estos días. No digan que no. Es importantísimo que nos dejemos censar. Ah no, porque eso es del gobierno. Mentira. Eso es de los dominicanos. Sea usted peledeísta, lo que sea. ¿Usted es dominicano? Es justo que las autoridades tengan todas esas informaciones que nosotros le vamos a proporcionar para establecer las políticas. Si no se sabe cuánto enfermo tenemos de qué sé yo, no se puede saber qué cantidad de medicina. Para poner un ejemplo quizás un poco tonto, pero que va al caso. Entonces la idea, que cuando vayan los empadronadores a su casa para pasar el censo, dígale que sí. Y hazte un cafecito si usted puede brindarle. Y dele las informaciones. Nuestras autoridades necesitan tener todos esos datos. Por ejemplo, Grisel Genao en su casa, y me estoy extendiendo quizás. Van para allá el domingo, la familia Genao, que sí. Se van a reunir, van hacia allá un empaguetado, un puerco, una cosa. Grisel necesita saber cuántas personas de su familia van a ir a la casa para saber qué cantidad de cerdo ella compra y los refresca y las... Bueno, entonces esa es la idea. Vamos a dejarnos censar. Apoyemos el censo como dominicano. Ok. Punto y aparte. Hoy hablaremos de la diabetes mellitus. El doctor Aldo Bencosme está con nosotros. Si usted está interesado en obtener alguna información, cuando el doctor explique, vamos a poner los teléfonos en pantalla para que ustedes puedan llamar y preguntarle a él, a nuestro invitado de siempre. Doctor, bienvenido. Diabetes. Buenas tardes. Buenas tardes. Diabetes, doctor. Hoy es el día. Hoy es el día internacional, mundial. Se toma este día porque hace aproximadamente 101 años cuando dos investigadores, Charles Best y Frederick Bettingman, descubrieron la insulina. Entonces, a raíz de esto, en el 1991, la OMS y la Federación Internacional de Diabetes consideraron que hoy sería el mejor día para poder celebrar de la diabetes. De la lucha. ¿Celebrar por qué? Sí, porque después de que se descubre la insulina, el cambio fue drástico. Ah, bueno, ya. Mucha gente comenzó y la mejoría fue significativa y un cambio radical en cuanto al pronóstico de estos pacientes. Entonces, doctor, ¿qué es la diabetes? La diabetes simplemente es una manifestación donde el azúcar está alterada, la glicemia está alterada. ¿En la sangre? En la sangre, ya sea en ayunas principalmente y después de almorzar. ¿Cuáles son los parámetros normales de glicemia en una persona? Se toma todavía 126 miligramos por decilitro en ayunas, aunque se está tratando con mucha gente con mucho a pie, que no sea 126, sino 110 en ayunas. Ahora bien, si tú tomas una muestra aleatoria de cualquier hora y el paciente, el que tú le tomes la muestra tenga por encima de 200, se considera diabetes. Por encima de 200. Y que tenga, sí, que tenga signos y síntomas. Esos son de los criterios para diagnóstico. Ahora se le suma la famosa hemoglobina glicosilada. Muchos pacientes me dicen, ¿qué es esto? La hemoglobina glicosilada, lo que no es más, la cantidad de azúcar que se le pega a la hemoglobina. Entonces, eso se queda, se adhiere. Como yo le digo a los pacientes, usted habitó donde se hace mercocha. Como yo soy de campo y mi papá tiene cafetería y se hacía, mi papá trabajaba con los famosos jalaitos. La pared, me acuerdo yo, que se quedaba como si fuera un chicle. Eso mismo pasa. Con la sangre. Exactamente. Entonces, dependiendo los niveles de glicemia, tú vas a tener una hemoglobina glicosilada alta o baja dependiendo los niveles. Entonces, tú intuyes, infieres, deduces que dependiendo la cantidad de hemoglobina glicosilada, tú dices, el paciente tuvo la glicemia en tanto y ya es un parámetro a partir de 6.5, los niveles hasta 6, pero a partir de 6.5 ya tú puedes decir, esa persona es diabética. ¿Hay tipo de diabético? Sí. El nombre, como usted me dijo, mellitus. Lo que pasa es que en la antigüedad, el que orinaba mucho le decían diabetes. Entonces, ¿qué sucedía? Que todavía lo he visto en pacientes. Probaban la orina. Mamá me decía, tú pruebas. A mí no me gustaba nunca eso. Cuando estoy orinando, ponte un dedo y pruébalo. Si está dulce, tú tienes. Todavía hay gente que lo hace. Me decía la vieja mía. Nunca me gustó. Tengo una anécdota muy buena que una vez le digo yo a un paciente de que, ¿cómo usted sabe que su glicemia está alta? Porque usted no se quiere hacer análisis. Ya tenía la necesidad de insulina. Y me dice, no, yo la apruebo. Yo le digo, el ser humano no está hecho para estar probando la orina. Y me devolvió para atrás, que nunca es en mi vida. Y tampoco para estarse punchando, doctor. Muy buena esa, muy buena. Doctor, los tipos de diabetes. Generalmente, la que uno conoce, la uno y la dos. La uno es que de primera base no produce nada de insulina. Tiene una caga. No, no, espérese que yo me perdí ahora. ¿Cómo? La número uno no produce, ah, bueno, que no produce insulina, pero azúcar sí. Sí. Ah, bueno. Insulina. Me confundí. Insulina. Entonces, lo que sucede es que la número dos sí produce, inclusive en un principio, puede producir más insulina de lo normal. Ajá. Entonces, es lo que se llama una resistencia, que es la palabra que se usa. A la insulina. Exactamente. Pero entonces, como yo, que comienza a ponerme frente aquí al canal, a vociferar cosas el día entero, va a llegar un momento que se me baila la voz. Ya. Entonces, para que la gente me entienda, eso pasa con el páncreas. Se cansa de producir insulina y se vuelve deficiente su producción. Pero en un principio, la insulina está alta. De hecho, de hecho, cada vez que una persona me dice, ah, doctor, yo estoy haciendo hipoglicemia. Hay que fajarnos fuertemente, porque eso quiere decir que tú estás produciendo mucha insulina y en el momento de una salida, la insulina pasa y logra que tú puedas captar la glicemia como va y también la baja. Pero no habrá tiempo para llamada. Mira, ese no fue el tiempo, ¿cuál, doctor? No, no, pero es increíble. No, no, te ha quedado. Pero no hemos hablado, no hemos entrado en el tema como va. No, y eso que falta decir, di que los modis, la diabetes, pues, estacionar, la diabetes. Hay que hacer otra entrega. Pues yo pienso que en la próxima entrega vamos a seguir el tema. Claro. Porque ya vamos a conectar con el compromiso. No hemos hablado lo que tenemos que hablar. Aunque yo siempre decía, yo hice intensivo, entonces yo tengo que estar manejando la glicemia muy fuerte con los pacientes. Doctor. Y amo el manejo de la diabetes. Doctor, muchas gracias. Si usted puede venir el viernes, nos juntamos el viernes. Claro, claro. Ojalá que sea así. El tiempo. Y saluda a don Héctor. Gracias. Gracias. Gracias.